¿Qué hacemos hoy entonces? Bueno, vamos de viaje. He marcado varios sitios aquí en la guía a la ira interesante. Como en las películas, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ir mañana a la Estatua de la Libertad? Claro. ¿Esto es del Trapal? Sí, claro. ¿Cuál era el museo que decías? El Metropolitan. ¿Qué? Nada.